Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren Senna porque se ha convertido en el auto de producción más rápido en Hockenheim y bueno, como sabemos el super deportivo de la firma de Wokie McLaren ha demostrado de nuevo que está hecho para comerse los circuitos tras establecer un récord no oficial en la pista alemana con un tiempo de 1.40.79 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, nació como un modelo creado para hacer la máquina definitiva en un trazado aunque cuenta con versión homologada para las rutas y bueno, y aún hoy el McLaren Senna sigue sorprendiendo a todos con su velocidad bueno, con la que es capaz de conquistar los circuitos más importantes del mundo como ha ocurrido ahora con el circuito de Hockenheim bueno, los responsables de esta hotline son una vez más la gente del medio alemán Sport Auto lo que suele significar que este récord no es oficial pero sin duda deja una interesante marca a tener en cuenta que lo coloca solo por detrás de un monoplaza de monoplazas y piloto de Fórmula 1 tal cual se lee esto hace ser de forma no oficial el modelo de producción más rápido el modelo de producción que más rápido ha rodado en el actual circuito de Hockenheim en su variante Gran Premio tras haber dejado un tiempo de 1'40'79 con el piloto Christian Hebert y bueno, este tiempo supera los 5 segundos según Fazelat la marca anterior firmada por un Ferrari 488 pista seguido por un Porsche 911 GT3 RS modificado y otros deportivos como el Lamborghini Aventador SBJ el Radical RX Turbo el Mercedes AMG GTR Pro y bueno según esta lista ocupa el número 41 de la lista absoluta con las vueltas más rápidas establecidas en el circuito de Hockenheim ocupando el resto de puestos superiores únicamente monoplaza de Fórmula 1 quedando a 23 segundos del siguiente la lista el Sauber C35 de Marcus Ericsson en un top que lidera actualmente el Ferrari SF71H de Sebastián Fettel con su vuelta rápida registrada en 2018 de 11-11-21 bueno el Senna se queda a casi un mundo de marcas así pero quedarse a 5 segundos del resto de modelo de producción y solo por detrás de Fórmula 1 en pleno fin de semana Gran Premio ya es todo un logro para lograrlo bueno este automóvil cuenta con un potente motor de 4 litros tipo V8 Biturbo que tiene una potencia de 800 caballos de fuerza y como por máximo 800 Nm un peso de solo 1198 kilos para una relación peso-potencia difícil de igualar y un apartado aerodinámico de categoría con aerodinámica activa incluida para un Danford de 800 kilos a 250 kilómetros por hora que sin duda viene de perlas para afrontar las curvas del circuito Hockenheim y con esto me despido adiós, camifuera, chao